12 horas con 25 minutos tenemos información de último momento porque por supuesto todos estamos preocupados por la salud del arzobispo metropolitano Oscar Julio Vian, sin embargo han corrido diferentes rumores, pero es así como se pronuncia el arzobispado metropolitano. Este comunicado oficial que dice textualmente así, ante las noticias falsas del estado del señor arzobispo metropolitano Monseñor Oscar Julio Vian Morales, el arzobispado de Guatemala desmiente toda especulación. Les invitamos a estar en oración por la salud de nuestro arzobispo y cualquier información oficial la trasladaremos por esta vía, es así como se ha pronunciado, repetimos, el arzobispado metropolitano en cuanto a la salud del arzobispo Oscar Julio Vian. Pero corrieron diferentes rumores y de esta manera era como lo aclaraba. Por cierto, también tenemos las declaraciones de Monseñor Raúl Martínez, que es arzobispo auxiliar. Razón de su salud o de su enfermedad son los parientes de Monseñor Oscar Julio Vian, son los primeros. No podemos olvidar que Monseñor está al frente de la diócesis, que es el pastor y que estará al frente de la diócesis siempre, a menos que sucediera una eventualidad. Y en el momento de una eventualidad, en cualquier lugar del mundo, los obispos cesan. Pero nada más que no podemos considerar que Monseñor está alejado, es decir, no puede que esté alejado de las responsabilidades. Pero si es el obispo propio, toma decisiones, está en la capacidad de tomar las decisiones a pesar de la enfermedad. Pedimos al señor que se recupere y que pueda estar totalmente al frente de la diócesis. Y también pedimos sus oraciones para que todos los fieles católicos encomienden la salud del arzobispo. Escuchamos entonces las declaraciones de Monseñor Raúl Martínez, arzobispo auxiliar del arzobispado metropolitano, aclarando y sobre todo desmintiendo esos rumores falsos que habían corrido en cuanto al estado de salud del arzobispo Oscar Julio Vian. Sí tenemos entendido que tiene quebrantos de salud, pero que está bajo tratamiento médico intenso. Gracias.